Seguimos con esto que es redactivo, Sarismendi, Débora. Esa es la vuelta, seguimos aquí en todos nuestros live. ¿Dónde estamos ubicados hoy, Emily? Estamos en Facebook Live, Instagram Live y YouTube Live todas las tardes aquí de 3 a 4 para ustedes. Aprovechemos y mandamos un saludo ahí, Emily. ¿Quiénes están por ahí? Aquí tenemos a Faustino, tenemos a Matt C.R., tenemos a Jonathan, tenemos a Pedro, tenemos a muchas personas comentándonos y las estamos leyendo. Pero nos están comentando cosas positivas. No están acabando, yo no te quiero hablar. Pues no lo leas. Queremos hacer un segmento con ustedes, que ustedes digan, ¿qué quieren que hablemos aquí? Eso queremos hacer. ¿Sería chulo una vez a la semana? Sí, 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 hay que implementar eso, vamos a ver cuándo lo hacemos, si lo jueves, lo viernes. El público opina también. Sí, que ellos digan, hablen de tal cosa, tú ves, improvisado, improvisado. La gente dice, se va a llamar ese segmento. Sí, pero está bueno. La gente dice. Produciendo en el aire. La gente dice. La gente dice tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Exactamente. La gente dice tal vaina. Eso es así. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? La gente dice tal cosa. Esperá, quédate. Síganme a mí, ¿cómo vamos? Está bien. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué es Emily Arisman y están? ¿Cómo así? No, pero estamos hallando. Sí. Yo te voy a decir. Me queda, me queda, me queda, me queda. Es lo que la gente dice. Me queda, me queda entre minutos. Pero no hay que ser tan, tan poco lo que están todos que van a hablar. Tanto ejemplo que hay. ¿Por qué tienen que venir con eso? Me queda, me queda entre minutos para cumplir. No, a todos nos quedan entre minutos. No, para cumplir para el chiste. Y lo grande es que ese reloj se ha frizado ahí. Cuando hay material, el reloj va como que le están cayendo a Trumpetamita a un policía. Pero hoy, mi amor, el reloj está como un reloj de arena. No, pero, pero. De corazón. Ok. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué dice la gente? Emily debe dar más tres tarjetas ahora mismo. Ah, pues está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿De vos cuáles? Tú a ver, tú a ver, tú a ver. Marta, dí tú algo, dí tú algo, Marta. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué dice la gente? La gente dice que Crazy Design y Sandra. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo así? Marta, Marta, no, eso fue de ayer. Dale tú, dale tú. Pero déjenme terminar porque ahorita se creen que estamos hablando de otra vaina rara. ¿Qué es lo que dice? Tanquillao. ¿Por qué? Por el rebu que hay. Todavía hoy se está hablando de eso, señores. Todavía, señores. Todavía se está hablando de eso. Pero es, la gente sigue como bochinchosa porque eso tiene meses sonando y hoy ya. No, pero de acuerdo con Brea Fran que lanzó un video en el día de hoy, un podcast, dice que va a haber una tragedia en el género urbano. ¿Por qué? Yo creo que sí. Él lo dijo. Vaticino una tragedia en el género urbano. Ay, señores, no. Dale tú ahora. Brea segundo. Dale tú, Emory. ¿Qué dice la gente? Eh, espérate. ¡Ay! 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 Tenemos una cita mañana en Redactivos por Cachicha. No se lo pierde, eh. Gracias por la sintonía del día de hoy. Así que acá es lo que dice la gente, manténgase ahí y que venimos con ese momento el viernes preparadito, eh. Eso fue un preview, ¿verdad? Claro, claro. Un preview. Bueno, pues ya ustedes saben, bendiciones y será hasta mañana con más. ¡Esto fue! ¡Redactivos! ¡Esto fue!